Por favor, no deslices más, espera. Te invito a dar gracias a Dios por la vida. Antes de sumergirnos en esta hermosa oración, quiero invitarte a detenerte un instante, respira profundamente y permite que la paz del momento te envuelva. Este mensaje está diseñado para tocar tu corazón y guiarte hacia la luz. Así que si te encuentras aquí por casualidad, te invito a quedarte y compartir este momento especial con todos aquellos que amas. Ahora sí, empecemos la oración. Amado Padre Creador, la luminosidad de esta mañana anuncia la llegada de un día renovado y como es costumbre y apropiado, me encuentro ante tu presencia para expresar mi gratitud por el resguardo nocturno y por concederme la dicha de un nuevo despertar. Te doy gracias Padre Celestial por todas las maravillas que realizas en mi vida y en la vida de aquellos a quienes amo. Agradecemos por ser nuestro proveedor. Al iniciar esta jornada, imploro que derrames sobre mí y sobre mi familia una bendición grandiosa y misericordiosa, preparándonos para afrontar el día con entusiasmo y alegría. Tú que conoces nuestros sueños, aflicciones y necesidades, guíanos por el camino más propicio para alcanzar nuestros propósitos. Te ruego que tomes nuestra mano, dirijas cada uno de nuestros pasos y nos conduzcas por senderos seguros de logros, triunfos, bienestar y abundancia. No permitas que los obstáculos del trayecto nos hagan desistir y que nuestra mente siempre recuerde que tras cada desafío aguarda una bendición inmensa. En esta súplica también te pido por aquellos que atraviesan momentos difíciles, especialmente por mis seres queridos, que tu mano misericordiosa actúe en la vida de quienes necesitan de ti y que en la tierra florezca la serenidad, la justicia y la prosperidad. Querido Dios, encomiendo a ti este nuevo día, mis planes, mis anhelos, mis necesidades, guíame en las decisiones que debo tomar, otórgame tu paz, provee a los míos con el sustento diario, pero sobre todo, permítenos nunca carecer de tus bendiciones. Amén. Te invito a compartir esta oración con aquellos que amas, comenta tus pensamientos y sentimientos y juntos extendamos estas bendiciones a todos los rincones del mundo, que la paz y el amor divino guíen tus pasos hoy y siempre. Gracias por unirte a este momento de conexión espiritual y no olvides compartir las oraciones para que más personas reciban estas bendiciones.